Música Música Lula Producciones presenta Sus artistas exclusivos El sistema lineal de audio Que cautiva tus sentidos Sonidos Música 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 A ver compaditos y compaditas Hay todos los disfrazados Que se la están pasando A ver quiero escuchar ese grito Y ese grito no más Que grito que dice Y ese grito de los disfrazados 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 Música Bailando, bailando, bailando Con la música de los titanes En Hidalgo Música 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 y 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